El presupuesto ya se aprobó, ese presupuesto no consideraba ningún incremento en tarifas, las tarifas siguen siendo las mismas y con ese presupuesto que informamos ayer es lo que estaba trabajando la empresa desde el mes de enero. Eso es lo que ocurrió ayer, es un simple informe de un presupuesto que ya fue aprobado por director. En este momento, ETAPA tiene estabilidad financiera y ha habido un proceso de recuperación financiera. En este momento no es necesaria una revisión, estamos hablando del año 2022, ¿no es cierto? ¿Cuándo va a ser necesaria una revisión? Cuando la planta de Huangarcucho, por la inversión fuerte que representa para la ciudad, entre en funcionamiento, eso hablamos dos años desde que inicie la obra. Si la obra inicia como tenemos planificado en el mes de mayo, en mayo del 2024 se podrá comenzar a hablar de qué revisión de tarifas tiene que hacer. Y ahí se habla en el documento de una tarifa real, pero a esa tarifa real nos referimos, una tarifa que permita que los cuencanos podamos seguir recibiendo los mismos servicios, la misma calidad cuando abrimos la llave, que podamos tomar la de la llave, como lo hacemos por nuestra buena costumbre, la buena calidad de agua que tenemos, y que podamos tener nuestros ríos limpios. Entonces, ahí vendrá la discusión. Si eso queremos seguir manteniendo como cuencanos, ¿cómo tenemos que apoyar a nuestra empresa y hablar de una tarifa real? De los estudios que hemos hecho con la inversión que hay que hacer en Huangarcucho, existiría en el año 2024, como le mencioné, un déficit de un 35%. Eso significaría que la tarifa debería estar, según la tarifa real, en 12 centavos más de lo que se paga ahora, pero aquí a dos años, ¿no es cierto? Y tampoco es que el Banco Europeo, que es quien nos prestó los recursos para la construcción de la obra, nos dice que el incremento tiene que ser inmediato. No hay condicionamiento. Lo que dice es que para poder pagar esa deuda de la construcción de la planta de Huangarcucho se tienen que revisar las tarifas, pero no nos pone una condición de sea inmediata o sea los 12 centavos de una sola. Podemos hacerlo gradualmente, eso dependerá de cómo con la ciudad vamos trabajando esa propuesta, cómo queremos tener una empresa y una ciudad con esas características ambientales, cómo queremos que nuestros ríos segan limpios, y ahí tendremos que discutir. Lo que dice el texto del documento del presupuesto es que las competencias que no son de etapa y que las ha asumido, ya sea por costumbre o porque le cargaron o porque otros no lo asumen, esas tienen que etapa de darles a quién corresponde. Eso es lo que está en el texto. Entonces, si la Administración del Parque Nacional Cajas es nuestra, etapa lo hace porque es competente para hacerlo. Si las otras áreas de conservación que tienen recarga hídrica y que etapa utiliza para potabilización son nuestras, etapa tiene que hacerlo. Pero solo para ponerle un ejemplo, si en todas las hectáreas o los kilómetros cuadrados que se definieron en el área luego de la consulta, como zona de recarga hídrica, hay muchas zonas que etapa no tiene nada que ver porque no hay agua, son de protección de recarga hídrica para otros usos, no hay plantas de potabilización, entonces tendrá que otras entidades competentes hacer los planes de manejo ambiental en esas zonas. A eso se refiere el texto, en que lo que es de etapa, etapa tiene que seguirlo haciendo, pero lo que no es de etapa tiene que hacerlo el competente para hacerlo. Otro ejemplo, si los señores de la pesca deportiva no tienen los permisos suficientes, están contaminando, no sé, sus alrededores, no manejan el tema turístico bien de sus zonas, eso no está en el Parque Nacional Cajas, está fuera del Parque Nacional Cajas, pero quien tenga que controlar raíz, no sé, control del GAN municipal, o el Ministerio del Medio Ambiente, ellos son los competentes. Entonces, a eso se refiere el texto que está ahí. ¿El dejar de cumplir con eso significaría un ahorro también en el presupuesto? A ver, por ejemplo, los casos que les mencioné, no es que este rato etapa lo está haciendo, etapa, de nuevo, quieren darnos responsabilidad, etapa va a decir, eso no es mi competencia, hágalo usted. Cosas que nos ha tocado definir y asumir costos. Alguien va y construye ahí en el Parque Nacional Cajas y etapa le toca remediar. Entonces, en eso hay que estar claro, el que contamina, paga, el que hace algo que no está dentro de sus competencias tendrá que dar la cara. Lo que decimos es, si esas cosas que hemos asumido por costumbre significaran costos, habrá una disminución en eso.